En la realidad, que no es otra cosa que la tarea de reconstruir a una Venezuela que está hecha escombros en la actualidad, para que podamos trazar una ruta hacia el futuro. Un pacto de Estado que comprometa a todos los liberazgos políticos, que comprometa a todos los factores del empresariado, del comercio, de la cultura, de las academias, a los sindicatos, a los gremios profesionales, a la juventud, a los poetas, a los artistas, a los deportistas, porque desde luego que agradezco el halago de Baspasiano, pero tal cual como están las cosas en Venezuela, necesitamos un liderazgo colectivo. No podemos depender de Mesías ni de predestinados. Esta es una hora en que tenemos que pisar tierra. Y en ese pacto de Estado, uno de los primeros compromisos es que nos revisemos como nación, como pueblo, y que nos digamos que llegó la hora de pasar la página del mito de que somos ricos porque tenemos petróleo. Es verdad que Venezuela cuenta con inmensas reservas petroleras, las primeras del mundo, pero veamos que estamos excrementando la tragedia de que el país de la tierra que tiene más petróleo en sus entrañas viene a los venezolanos padeciendo de colas para conseguir un litro de gasolina. Es verdad que tenemos otros recursos naturales que nos convirtieron en la envidia de los pueblos que codician tesoros, como los que están allí amalgamados en nuestros subsuelos. Pero la verdadera riqueza está en el petróleo que no se agota. Ese recurso renovable que es el talento humano. Ya no es el balancín sacando petróleo en el pozo Sumaca 1 o moviendo los balancines en los campos petroleros del Zulia o de Monagas, que son zonas donde está muy fortalecido esta actividad. Es la educación con calidad, como lo prefería Belén, que privilegio. Sin educación no vamos a incorporarnos a esa locomotora que avanza hacia lo que se conoce como la economía del conocimiento. En el mundo, en la hora actual, donde hay un desarrollo espectacular de la ciencia y la tecnología, ya no son las materias primas las que mueven la economía planetaria. Es el talento. Si comparamos ahorita los precios, el valor de... O como la Chrysler, veremos que una empresa de tecnología que fabrica el pendrive o que se dedica al negocio de diseñar rutas o autopistas del conocimiento, tiene mucho más valor en las bolsas, en los mercados, que mueven la finanza del mundo. Por eso, creo que ese es otro de los compromisos. Pero desde luego, estando las cosas como están, en un país que tiene una deuda externa que supera los 175 mil millones, yo me imagino a los venezolanos firmando ese pacto de Estado para iniciar un proceso de renegociación. Una renegociación que tiene que marcarle premisas a los acreedores, diciéndoles, Venezuela está arruinada. Venezuela no tiene reservas internacionales. Venezuela tiene la instrucción de la República. Pero un país que tiene a sus ciudadanos, en más del 94% de la población en situación de pobreza, no puede colocar en primer término la cancelación del servicio oneroso que se deriva de una deuda, que además es de dudosa procedencia, porque fue concebida en la opacidad por un régimen como el de Chávez y Maduro ahora, que no rinden cuentas, que no respetan ni siquiera la constitución de la República. Pero además de renegociar esa deuda, pensando en el bienestar de Venezuela, tenemos que rescatar primero los capitales robados. Venezuela ha sido saqueada. Venezuela ha sido víctima de una orgía financiera de gobernantes inescrupulosos, de bandidos, como decía Javier, que convirtieron nuestro Banco Central y la estatal petrolera perevesa en un casino financiero, donde jugaban a ver quién se enriquecía más. Riquezas derivadas de estafas espectaculares, que han dado lugar, por ejemplo, a que en Miami esté encarcelado un personaje al que le asignan el mote del tuerto, el tuerto Andrade, que era escolta de Hugo Chávez, y que terminó confesando que una de las comisiones que pagó como mecanismo de soborno superaron los mil millones de dólares. Maduro dice que la tragedia que tenemos en el país de la hambruna es culpa de Cristóbal Colón. Y cuando no es culpa de Cristóbal Colón, es una responsabilidad que le achaca al imperio norteamericano, o a la Unión Europea. No, no es Cristóbal Colón. Como tampoco puede decir Maduro que Alex Sá es víctima de una persecución contra los que no respetan los valores indiginistas. No. Lo que está pasando en Venezuela es que Maduro es el capo de una banda que ha secuestrado las instituciones públicas de mi país. Que en Venezuela no tenemos ni siquiera una dictadura convencional. Que en Venezuela estamos padeciendo los rigores de una corporación criminal que tiene alianzas con las transnacionales del terrorismo, con las transnacionales del narcotráfico, y que además ubica a Maduro y a su línea de mando responsabilidad de perpetrar crímenes de lesa humanidad. Esa es la tragedia de Venezuela. Y por eso me imagino a los venezolanos en la era de la reconstrucción, que debe ser lo más pronto posible, además de firmar un pacto de Estado, además de renegociar la deuda externa, además de admitir que se acabó el mito de que somos ricos porque tenemos petróleo, que la riqueza está en el talento humano y que tenemos que apalancar una educación con calidad, que comience por comprometer al Estado asignándole mínimo el 7% del Producto Interno Bruto para financiar los grandes proyectos de una educación donde no solo haya alumnos en las aulas, sino pizarrones electrónicos, computadoras, laboratorios, donde esos niños tengan el hábito de leer por lo menos dos o tres libros al mes, donde esos niños dominen, además del español o el castellano, otros idiomas, que aprendan a manipular la tecnología para producir proyectos online, que comiencen a manejar como esencia de su formación académica las aritméticas, las matemáticas, que tengan además conocimiento de los valores cívicos, como lo decía Belén, la familia, la familia vale más que una mina de petróleo, o que una mina de oro, o que un pozo de hidrocarburos, la familia vale más que cualquier tonelada de oro ubicada como reservas en un banco, o en la bóveda en un banco central, valores, ciudadanos que sepan decir buenos días, que sepan decir buenas tardes, esto vale más que un doctorado, que puedan saber decir muchas gracias, pero sobre todo aquilatados en la idea de saber defender sus derechos como ciudadanos, pero también que estén ganados y dispuestos a cumplir con sus obligaciones. Venezuela necesita de ciudadanos con más responsabilidad, que no se limiten a escarbar en el pasado para buscar responsables en una batalla de las culpas, sino que se dispongan más bien a usar sus manos para escribir los proyectos de cara al futuro, cómo vamos a producir riqueza, cómo vamos a hacer nosotros los seres humanos, los ciudadanos de Venezuela, los procreadores de la riqueza, que no podemos esperar que nos caiga como un manado que nos llueva, o que salga de los pozos petroleros, o de las minas de hierro, o de aluminio, o de bauxito, o de carbón, que están en las entrañas del Zulia, o del Estado Bolívar. Estas son las ideas que están en ese proyecto de futuro con el que me agijoneó Javier, y por eso invertí en mi intervención. Un pacto de Estado donde concibamos dos iniciativas. Emular ese plan Marshall, que se puso en acción en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó devastada. Y con la ayuda de 12 mil millones de dólares, se comenzó ese proceso de reconstrucción. Bueno, 12 mil millones de dólares es lo que se han robado Alex Sá, la enfermera de Chávez, y es prácticamente una sola caleta de todas las fortunas malavidas después de haber convertido a Venezuela en el patio trasero del narcotráfico internacional. Esa es la realidad. Y estoy seguro que si nosotros hacemos un plan Marshall a los venezolanos, recibiendo recursos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, pero también de gobiernos generosos que nos ayuden, que nos den una mano hoy por aquello de que hoy por ti, mañana por mí. Porque Venezuela está en quiebra. La caída del Producto Interno Bruto es casi el triple de lo que sufrió España en los tiempos de la Guerra Civil. El desplome de la economía en Estados Unidos cuando el proceso de recesión en 1929 fue de 28-29%. En nuestro, al día de hoy, es 84 puntos del Producto Interno Bruto. Nuestra economía está postrada. De más de 13.000 fábricas que estaban abiertas cuando Chávez llegó al poder, han cerrado más de 9.000. Nuestra empresa petrolera, que con 50.000 trabajadores, en el año 2000, en el año 98, producía más de 3.400.000 bolíos de petróleo, al día de hoy, después que Chávez votó a más de 20.000 expertos petroleros formados por la democracia, con una nómina de más de 150.000, el triple de lo que había en PDVSA cuando llegó al poder, será la cosa insólita o el hecho insólito de que estamos produciendo menos de 600.000 barriles de petróleo. Esa es la tragedia de Venezuela que aspiramos a resolver con un plan marcha que se empeñe en reconstruir las autopistas, las carreteras, la vialidad agrícola, los sistemas de riego, los acueductos, los tendidos eléctricos, los hechos de producción que tiene Venezuela. Porque es insólito que un país que tiene al Guri, que después de la represa de las Tres Gargantas de China y la de Paraguay, es la más grande del mundo. Y además del Guri, tenemos la represa de Caruachi, o la represa de Macagua, y que tenemos sistemas hidroeléctricos en otras partes de Venezuela, como el Urival de Caparo en el Táchila, el Santo Domingo en Mérida, el de Barranca, Masparro en Barina. Hoy los venezolanos se han castigado con una vela para poder alumbrarse. Me hablaba hoy con orgullo Antonio Magrané de la herencia medieval de Valencia. Nosotros en Venezuela estamos viviendo a esos tiempos. El país que tiene la sexta reserva del mundo en gas, tiene que cocinar con leña. El país que tiene una capacidad instalada de más de 36.000 megavatios de energía termoeléctrica y hidroeléctrica, tiene que alumbrarse con velas. El país que tiene tierra susceptible de ser explotada, como lo hicieron los canarios y los gallegos y los portugueses, que incorporaron a las legiones de inmigrantes que se unieron a los venezolanos, como mucha otra gente de Europa. Y por eso yo existo, porque yo soy hijo de un inmigrante italiano que llegó a Venezuela en 1949 y que explotaron la tierra de Venezuela. Hoy nuestra tierra, en vez de dar fruto, lo que da es lástima, porque como consecuencia de procesos arbitrarios de expropiaciones decretados por Chávez y prologados por Maduro, los emprendedores agropecuarios han tenido que claudicar. Y los que sobreviven lo hacen a expensas de tener que entregar su sangre, su sudor y sus lágrimas para poder sacar algunos rubros en medio de grandes carencias y sacrificios en un país donde no hay semillas certificadas, no hay pesticidas, no hay herbicidas, no hay exentos de mercaneo, no hay una política de precio definido, no hay seguridad jurídica. A ese agricultor que se esmeró en comprar tractores, en hacer sus potreros, en levantar los galpones, en comprar una bomba de agua, en construir una laguna para irrigar la tierra donde siembra, por obra y gracia de la arbitrariedad en un país donde no hay seguridad jurídica, donde no dependemos del estado de derechos sino del estado de ánimo del dictador, le arrebatan de manera caprichosa sus fincas, sus haciendas como lo han hecho con muchos fabricantes o con muchos empresarios y comerciantes de mi país. Yo me imagino entonces un plan Marshall para recuperar esa infraestructura. Hoy le comentaba a Antonio y a Javier en la entrevista que me hacían de el doloroso exterminio que se está haciendo con las universidades de Venezuela. Recientemente se hizo un ranking mundial para evaluar las universidades. Se analizaron más de 5.000 centros universitarios del mundo y nuestra universidad quedó relegada y resulta que dentro de esas 20 de las primeras 20 universidades aparecen dos de Singapur en el puesto 12 y en el puesto 14 y Singapur apenas tiene 742 kilómetros cuadrados y en los años 60 Singapur era un pedazo de tierra desahuciado por Malasia por Inglaterra hoy es un portento es un centro de servicio no tiene petróleo pero construye plataformas petroleras y en qué invirtió el gobierno que retomó la esperanza de Singapur en educación pero se da una paradoja que el primer instituto del ranking mundial de universidades es el instituto de Massachusetts de Boston y saben ustedes quién es el director del instituto un venezolano un guaro de abastecimiento Alberto Rey y así tenemos venezolanos como los que estoy saludando en esta sala que están desperdigados por todo el mundo y esa va a ser otra tarea el vuelvan caras el regresar a Venezuela con los aprendizajes con los que han visto aquí en Valencia en la arquitectura en los diseños de la realidad todo eso que nos propusimos hacer cuando me arrebataron la alcaldía metropolitana de Caracas y oyéndote sobre los planos urbanos cuando siendo alcalde metropolitano en medio de esta dictadura impulsaba un plan estratégico gente se me acercaba y me decía bueno le dejo pero usted está loco un plan estratégico para qué con estos dictadores mire eso le decían al alcalde de Londres en 1943 cuando el alcalde de Londres se empeñó en que se elaborara y se diseñara un plan estratégico para Londres le decían bueno pero aquí en medio de estos bombardeos que nos están haciendo los nazis usted está pensando en un plan estratégico eso va a servir para el futuro y en efecto cuando triunfaron los aliados en 1945 ese fue el plan que se puso en marcha para de las ruinas hacer otra vez un gran país a todo el imperio el imperio británico pero además un plan marcha para recuperar la infraestructura a la que me he referido para poder asistir a ese tejido social que está padeciendo hambruna en medio de una de un gran cinismo que es que en los restaurantes de una urbanización conocida en Caracas como los Mercedes aparcan sus Ferraris sus Porsche sus Maserati los que han asaltado la riqueza nacional vemos el otro cuadro humano de niños desnutridos con sus padres rebuscando en los centros de basura hoy les mostraba en la redacción del periódico donde me entrevistaban a través de mi Instagram un video que publicaban ayer anunciando que en Valencia se instala el gran centro de ventas de adornos navideños y la persona que estaba promoviendo ese gran centro de adornos navideños que se instala en Valencia en Venezuela en el estado Carabobo le preguntaba a las que regentan el negocio ¿cuánto cuesta ese arbolito? 2.500 dólares ¿y cuánto cuesta ese nacimiento? bueno, nada más 7.000 dólares ¿y cuánto cuesta este veladito? 700 dólares eso es un acto de cinismo porque para que ustedes tengan una idea de la tragedia humana de Venezuela el país riquísimo como lo digo en mi libro esto es un relato que explica cómo fue posible arrimar a un país rico que ahora es pobrísimo un profesor de la Universidad de Carabobo donde está esa venta de adornos navideños con doctorado con posgrado con máster si gana mucho gana lo equivalente a 8 dólares y el ingreso promedio del venezolano actualmente está por debajo de los 2 dólares mucho menos de 2 euros al mes ¿cómo puede comprar un arbolito de 2.000 dólares un pensionado en Venezuela que no tiene ni siquiera cómo comprarse la pastillita para la pensión ¿cómo puede comprarse un adornito navideño baratico de 300 dólares un profesor que no tiene ni siquiera cómo reparar las guías de su automóvil que ya se está quedando en la mitad del camino estas cosas tenemos que resolver pero al lado de este tejido social que habrá que recomponerlo generando empleo promoviendo y dinamizando la economía tramitando la adquisición de materia prima para que se vuelvan a encender las máquinas de las industrias garantizando seguridad jurídica política de precios tenemos que aplicar un plan Colombia a los demisonados el plan Colombia fue el que instrumentó el presidente Andrés Pastrana en la hermana república colombiana para poder resolver el tema del tráfico de Europa del narcotráfico y en ese país cuando estaba el presidente Pastrana y luego el presidente Uribe lograron reducir a una tercera parte los cultivos de la cocaína en Colombia pues bien nosotros aspiramos un plan Colombia a los venezolanos ¿para qué? para poder remediar la tragedia que tenemos en la actualidad que somos al mismo tiempo un estado forajido y un estado fallido un estado fallido porque en Venezuela no hay estado de derecho las instituciones han sido vaciadas de contenido en Venezuela el poder judicial no es más que un paredón de funcionamiento donde jueces que actúan como gatilleros disparan contra aquellos que son considerados disidentes o estorbos para la revolución en Venezuela no hay poderes que controlen al ejecutivo porque ellos se despachan y se dan el vuelto ellos designan a sus compañeros revolucionarios para que fingan que están controlando un régimen que no le rende cuenta a nadie en Venezuela el poder electoral no es más que un instrumento que ha hecho de esa institución la casa del truco la casa de la magia donde se convierte un voto en 10 y por eso el régimen aparece ganando cualquier competición de esa naturaleza que se pueda hacer en mi país y permítanme un paréntesis para mandarle un mensaje al señor Borrell señor Borrell no se preste a blanquear a una dictadura enviar una delegación de la Unión Europea a Venezuela es simplemente facilitarle agua y toalla limpia a Nicolás Maduro para que se limpie la cara que está cicatrizada por los crímenes de lesa humanidad y que no está en capacidad de explicar cómo es posible que ellos sigan usurpando los poderes públicos Venezuela está a punto de dejar de ser nación para ser reducida a la guarida de Nicolás Maduro porque eso es hoy el territorio nacional un territorio somalizado un territorio que se está repartiendo como las bandas que se distribuyen las joyas del botín los estados donde están instalados campamentos del LL donde operan a sus anchas los cárteles de la droga cuando no es el de Sinaloa es el de Jalisco o el de Juárez o el cártel de la Guajira o el cártel del Catacumbo o son las alianzas con los grupos terroristas relacionados con con Hezbollah por ejemplo y si no vean lo que ocurre en el arco minero de Venezuela donde están desangrando una riqueza que no es de Venezuela sino de la humanidad porque el Amazonas la Guayana de Venezuela es un pulmón de todo nuestro hemisferio y hoy es víctima de un escocillo que se hace ante la mirada del mundo a la que le pedimos que espanile y que comprenda que los venezolanos no podemos solo doblegar a esta peligrosa corporación criminal y por eso consigo en este libro la idea de impulsar un plan Colombia a los venezolanos que haga posible que nosotros podamos reducir a su mínima expresión a todo este bandidaje que ha hecho de nuestra de nuestro territorio nacional el asiento para que desde ese territorio por ejemplo se envíe a Europa más de la mitad de la droga que entra por África o por Galicia estas son algunas de las consideraciones ateniéndome al tiempo que me dio Javier que quiero dejar ante ustedes con la seguridad de que primero en Venezuela tenemos un pueblo que no se va a rendir jamás podemos perder la tranquilidad porque no poseemos no tenemos a la mano los bienes y servicios en virtud del colapso de las empresas que las prestaban nos podrán arrebatar la finca al ganadero o el abasto al comerciante pero lo que no vamos a perder jamás es la dignidad ni tampoco la fe ni tampoco la esperanza hoy me preguntaban ¿usted está optimista? yo les respondía es lo único útil ser optimista levantarse con el pie derecho no permitir que forme parte de nuestro vocabulario la palabra o la frase no se puede no si vamos a poder vencer a esta narcotiranía y vean ustedes que la comunidad internacional mal que bien comienza a reaccionar y se están produciendo ya las extradiciones de quienes tienen mucho que hablar mucho que contar en las instancias judiciales que son autónomas diferente a lo que ocurre en Venezuela y que más allá de las tácticas dilatorias ya están rumbo a los Estados Unidos quienes de una u otra manera han venido actuando como trompos servidores de una tiranía que ha usado incluso el negocio de la comida que es un crimen perverso contra miles de seres humanos que deambulan por las calles de cualquier pueblo de Venezuela sobre todo las madres buscando un pedazo de pan para calmar el hambre del niño que llora hace unos días comentaba con Mirzi el hecho doloroso de que Venezuela hoy es el país con una de las tasas más altas de las muertes por causa de cáncer de mama el promedio es que por lo menos nueve mujeres de mi país mueren diariamente porque no tienen acceso a los servicios de quimioterapia y somos el país que antes era referencia en el mundo porque logró vencer las endemias como el paludismo ahora nos están pidiendo vacunas contra la fiebre amarilla porque han retornado no solamente el sarampión la visteña el dengue la chikungunya sino que también ahora nuestros ciudadanos están acusando enfermedades que parecían ya liquidadas en el tiempo como el paludismo en mi país el país más rico en petróleo el país con grandes requercias generales tiene a más de 8 millones de venezolanos desempleados y tiene a casi 7 millones de venezolanos deambulando por el mundo que no es que vinieron a ver el portento medieval que tiene atesorado Valencia o no es que fueron a pasear a ver la puerta de Alcalá en Madrid o que fueron a ver el centro de Manhattan no venezolanos aventados por el miedo de morir con una bala en la cabeza jóvenes que huyen de un régimen que los acosa que quiere arrebatar y lo único que tiene un joven que es el futuro y la ilusión por un porvenir profesionales que se van de Venezuela con el alma desgarrada porque solo avanza el cuerpo y se queda el corazón palpitando en nuestro territorio simplemente porque lo que ganan no les alcanza para poder siquiera garantizar la alimentación de su familia por esto es la lucha Belén y por eso es Belén como diputada que más que nunca te agradecemos que seas nuestra voz que seas la voz de millones de venezolanos que claman por justicia que le piden al mundo no clemencia que le piden solidaridad solidaridad efectiva para que Venezuela no claudique ante las mafias que vienen por España que también van por Chile que también van por Colombia porque no es una amenaza solamente contra nosotros es una amenaza latente de un organismo llamado Fórum de Sao Paulo que ha hecho de ese anacronismo denominado socialismo del siglo XXI un estandarte que quieren colocar en las manos de su franquicia no solo en América Latina sino de quienes vergonzosamente se ensucian las manos levantando esos pendones que se han construido con hilos provenientes del narcotráfico del crimen organizado y de la corrupción que mantiene niveles de hambruna a millones de venipolados que vive España